¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde? Ahora quieren cultivarlo Sin contar con nuestras manos Yo tengo unas cuantas piedras Para tapar este agujero Mejor admirarme desierta Sentirme desierta, sentirme desierto Mejor admirarme Pandelera Flor de cilantro, perejil, canela Compañera Me baila ese tumba Para papá A mí me gusta cómo va Para papá ¡No me gusta! ¡No se me va! ¡No te preocupes! Quiero pensar en el gran y mi cantar Este conceso Me soy de mercadillo, yo no quiero anillo Suma de conserva a los pequeñitos No, quiero que me quieras de emoción Te pones celoso, se te ve peinado Trajado de encima, come ensaladilla Llora como... ¡Y tienen la vida de esquina y perruca! ¡Afuera! Muchas gracias Un pañuelo blanco que tú te pongas 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 Un pañuelo blanco que tú te pongas